Bueno, buenas tardes, bienvenidos y gracias por asistir a este acto que consistirá en la lectura comentada de la obra poética del poeta cuartalmanteco Humberto Acabal. Bueno, mañana en esta misma sala, pero a las 7 de la tarde, el mismo autor realizará un magistral recorrido por la literatura maya desde el siglo XV hasta la actualidad, iluminando de esa manera un espacio y un tiempo del que poco o nada conocemos. Humberto Acabal, detrás de este nombre tan sonoro y de grafía tan extraña, encontramos a una de las figuras de la poesía con mayor relevancia internacional. Pero lo más sorprendente es que ese internacionalismo lo consigue escribiendo poesía de su lengua materna, el maya quiché, que luego traduce él mismo al castellano. Es realmente digno de admiración reivindicar un idioma a través de la poesía en un mundo que parece cada vez más abocado a hablar el inglés o cualquier idioma tecnológico. Más tarde, Francisco Cruz, el amigo Paco Fran, nos presentará a Humberto Acabal con mayor precisión y sabiduría. Pero, por mi parte, quería agradecerle su presencia hoy aquí en la Biblioteca Municipal José María Requena y desearle feliz estancia entre nosotros. También me acompaña esta tarde aquí en la mesa don Francisco Hidalgo Rosendo, director de la Universidad Pablo de la Vida en Carmona, institución que amablemente colabora en este acto, reforzando así su participación en la vida cultural de nuestra ciudad. He de agradecer encarecidamente su disposición siempre a favor desde la primera propuesta. Finalmente completa la mesa don Francisco José Cruz, director de la Casa de los Poetas de Sevilla y de la revista Palinseto, que bajo su experta dirección edita ya desde hace muchos años el Ayuntamiento de Carmona. Como muchos de ustedes sospecharán, a él se debe la lectura de esta tarde, no sólo por su amistad con Humberto Acabal, sino sobre todo por su prestigio como poeta, editor, organizador de eventos y experto en poesía iberoamericana. Así, este acto es una prolongación de lo que habitualmente se hace en abril cuando presentamos la revista Palinseto. Se trata de otro recital de poesía de un gran poeta iberoamericano. Sería buena idea, y por ello lo tendremos en cuenta, repetir varias veces al año estos recitales y no circunscribirlos exclusivamente a presentaciones puntuales, y así la poesía fuera poco a poco formando parte de la vida cultural en Carmona. Finalmente, agradecer, como no, a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Bueno, pues yo simplemente he dicho, Antonio, que en este tipo de cosas lo importante, cuando hablábamos en el pasillo, lo importante es el hecho que nos trae, que nos congrega hoy aquí, que es escuchar la poesía de Humberto. Simplemente, muy brevemente, y es verdad que voy a ser breve, dar las gracias a los estudiantes de la Universidad Pablo Lavides que participan de esta actividad. Dar las gracias también al Ayuntamiento de Carmona, a su concejal José Miguel Acal, a María Ángeles Piñero, directora de la biblioteca, y a mi querido amigo Frank, que lo tengo aquí a la derecha. Decía que, te decía ahora, Frank, que no nos veíamos en una de estas, pero mira por dónde. Y, bueno, simplemente daros las gracias a todos por la posibilidad que nos dais de participar, de engrandecer la vida cultural de esta ciudad. Las personas que trabajamos en la gestión cultural y nos llevamos todo el día entre números, informes, dosieres y papeles, que luego se transforman de alguna forma en este tipo de actividades, agradecemos que nos dejéis participar de ellas. Es la única forma de saber que lo que hacemos conduce a algo importante, que es la transmisión que estas actividades van a tener en todos ustedes que estáis aquí reunidos. Nos pasamos el día corriendo, de acto en acto, de reunión en reunión, y cuando tenemos la oportunidad de sentarnos aquí a escuchar a un gran poeta latino, pues yo creo que esa es la mayor recompensa de nuestro trabajo. Muchas gracias. Agradecerle de corazón las cariñosas palabras tanto a José Miguel Acal como a mi amigo Kiko, Francisco Hidalgo, y sobre todo la generosidad de ambos por atender el deseo mío y el de Char y mi mujer de traer de nuevo a un poeta que admiramos desde hace mucho tiempo, que es Humberto Acabal. No es la primera vez que viene. Ya lo ha apuntado José Miguel, lo trajimos en el año 2001, cuando todavía no lo conocíamos personalmente, pero ya empezamos a admirar su obra con el entusiasmo necesario para decidir publicarle el primer libro que se editó en España, junto con otra antología que salió en Málaga de él. Antes de presentarlo, si quisiera yo tener un emotivo recuerdo de Eugenio Montejo, uno de los grandes poetas de la lengua que se nos ha muerto hace muy pocos días, y tuvimos el honor, gracias al ayuntamiento y a María Ángeles Piñero, directora de esta biblioteca, de que nos leyera poemas en Carmona en el año 2005. Él tenía una larga relación con Carmona, gracias a la amistad que Char y yo tuvimos con él desde el año 92, en que ya empezó a venir a la ciudad, pero sobre todo fue el alma mater, aunque casi nadie lo supiera, de la historia de Palincesto, pero sobre todo de su primera andadura. Con la exquisita discreción que le caracterizaba, él fue indicándonos como el que no quiere la cosa, sin darse importancia, sin insistir, cuáles eran los caminos que había que seguir. Char y yo empezábamos, y éramos personas mucho menos maduras y menos formadas que ahora. Él se dio cuenta de eso y sin embargo no le dio importancia, y nos preparó el camino para que al cabo de los años, pues la revista sea una cosa mucho más sólida, más honda y más digna de lo que empezó siendo. Él tenía el don de presentarnos a los poetas que de verdad había que conocer en cada momento, era muy selecto, sin ser elitista, la palabra selecto en el mejor sentido de la palabra, y creó todo un aurdimbre de relaciones exquisitas que dan como fruto un poco hoy nuestra capacidad de decidir a quién de verdad debemos publicar en la revista y a quién en un momento dado, por mucho nombre que tenga, no nos interesa. En esta misma casa, en esta misma sala, en que él leyó hace tres años, pues como digo, leyó Humberto Acabal en el 2001 por primera vez. Humberto Acabal nace en el año 52, habla, lee y escribe maya quiché, su obra está escrita en maya, aunque como bien ha apuntado José Miguel Acal, él mismo se traduce sus poemas al español, a veces yo creo, a veces o siempre, quizá de manera casi simultánea. Pero yo creo que va más allá el hecho de traducirse a sí mismo. Lo voy a intentar explicar para que después estemos atentos cuando él lea. Más que traducirse, recrea sus propios poemas, porque conoce tan bien el maya como el castellano, con tal de que no se pierda ningún matiz de lo que él trató de expresar en maya. Al punto de que yo tengo la impresión, él todavía no me la ha desmentido, aunque no hemos hablado personalmente de esto detenidamente, tengo la impresión de que hay una zona de su poesía que está pensada justamente para los que no conocen la cultura maya. Porque si no, no se entendería que ese tipo de poemas que él escribe, no digo toda la obra, sino esa parte de la obra que él escribe, no tendría sentido que se las escribiera a un público maya que ya conoce lo que él está contando. Ustedes se van a dar cuenta que este tipo de poemas tiene un valor documental añadido, sin perderlo más mínimo, ningún tipo de, digamos, de intensidad poética. Su lirismo queda intacto, pero tiene un aire documental. Yo creo que quizá le venga porque la cultura maya tiene una cohesión social, digamos, grupal, mucho más fuerte que la nuestra. En ese sentido es ancestral todavía, tiene rasgos ancestrales, y quizá para él descubrirse como individuo necesite el telón de fondo de su propia cultura y de su propio entorno, y necesite reflejarlo y mirarse en él, tanto para reconocerse como a través del humor, en un momento dado, criticarlo. Porque no es una poesía autocomplaciente, pero sí entrañable. Este valor documental tiene tal finura que la poesía de Humberto Acabal jamás opina sobre las cosas, o muy pocas veces, salvo esos poemas que tienen un mayor carácter aforístico. Entonces, al limitarse a describir descripciones, perdón, a describir tipos, costumbres, creencias, va creando un tapiz, ese telón de fondo del que digo antes, pero como digo sin opinar, parece que lleva a cabo esa idea de Joseph Pla que decía que en la literatura se puede describir y se puede opinar, es mucho más difícil, decía, describir que opinar, y como es más difícil escribir que opinar, casi todo el mundo opina. Entonces, él justamente deja el hecho, la situación determinada en el aire para que lo que no diga el lector pueda sentirlo de alguna manera en lo que sí está diciendo. Hay un sobreentendido muy sutil que todo gran poeta como es él consigue que el lector sin que se le comunique directamente lo entienda. En este sentido, juega un papel fundamental, nada decorativo, el recurso de la onomatopeya. hasta tal punto es importante que como él no opina trata de que las cosas y los seres se expresen a través de su poesía. Su poesía en este sentido más receptiva que discursiva. Parece hecha para que a través de ella el entorno cultural de Humberto y él mismo puedan comunicarnos las cosas, puedan hacerse sentir, notar. En una cultura, digamos, primigenia como en ciertos rasgos todavía es la suya, en el sentido más noble del término, todo tiene habla. Y entonces la onomatopeya expresa justamente aquello que el lenguaje más convencional, alfabético, no alcanza a expresar. Hay poemas creo que vosotros que venís de la Olavide quizás, no sé si lo habéis oído en Sevilla otras veces que estuvo en el año 5 y en el 6 pero aquí en Carmona sí sé que hay personas que ya vinieron antes a oírlo en que están construidos de arriba a abajo con sonidos pero como vais a comprobar no son sonidos en absoluto caprichosos o aleatorios. Están pautados y medidos en el papel con extraordinario rigor con sus zonas de silencio y sonidos que van repitiéndose rítmica y gradualmente para conseguir el efecto determinado. Esta dimensión un poco ancestral a la que me he referido antes le da a la poesía de Humberto Acabal un tono de inocencia incluso de deliberada ingenuidad que junto con la onomatopeya parece que nos acerca al origen del mundo al principio de la poesía uno leyendo oyéndolo sobre todo a él porque tiene una gran dimensión oral esta poesía parece que de alguna manera está en alguna zona del mundo en que la poesía está recién descubierta de ahí un poco la inocencia y el asombro que conviven con el humor al que me he referido antes. Yo ya no quiero cansaros más agradeceros vuestra presencia de nuevo y dejaros con Humberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los que han hecho posible que yo esté acá lo digo con todo respeto con todo cariño a la universidad al ayuntamiento Fran, Chari y sobre todo la valiosa presencia de ustedes créanme que me siento muy honrado he vuelto a ver rostros que encontré lo que me sorprende es que la gente de aquí no envejece cuando yo vine hace cinco años tenía cabello ahora casi no tengo que terrible pero ustedes tienen un secreto que me van a dar y de pronto lo recupero algo a cambio es francamente una alegría entonces volver a encontrarme en esta ciudad hermosa lo caminé en aquel tiempo y me parecía que no lo hubiera caminado hoy le decía a Fran pero esto no lo vio es decir me estaba refiriendo a la muralla así que si no vi la muralla realmente no sé qué tenía yo en ese día pero cosas gigantescas que de pronto no las recordaba es lo estoy viendo con otros ojos y es una ciudad que algo me tiene que dictar y qué sé yo alguna cosa diremos en el futuro ya con plena conciencia ahora de todo esto muchas gracias entonces por su presencia y quiero pedir disculpas estoy ligeramente afónico estos cambios que a los que ustedes están acostumbrados yo no los tengo allá en Guatemala yo vivo allá en la montaña en la sierra y es un clima permanente regularmente frío entonces cuando tengo un cambio brusco cálido como acá lo resiento pero bueno no es un pretexto para no hablar solamente le pido disculpas si en algún momento dado me escuchan un tono de saxofón pero bueno esto lo provoca el clima de Carmona así que después de agradecerles su presencia y a la gentileza de Fran siempre él es muy elogioso para conmigo a mí me da muchísimo miedo una presentación de esa naturaleza porque luego uno no puede estar al nivel de las palabras de los presentadores y eso es terrible no sé si a ustedes les ha ocurrido pero aquí me siento yo como alguien que va a ser puesto en la guillotina por qué sé yo uno de los tantos luises que hubieron por ahí en la vecindad claro yo hablo castellano ahora a lo mejor valdría la pena que les cuente un poquito pues al fin y al cabo el programa les dice que es una lectura comentada y a lo mejor haré un breve comentario inicial luego si fuera necesario tal vez al final otra pero entre tanto yo no nací hablando castellano yo hablaba mi lengua materna yo hablo maya quiche la misma lengua del popol gujo yo no sé a cuántos de ustedes les es familiar ese nombre pero es el libro generacional el libro sagrado más importante de américa que ya existía antes de la llegada de los castellanos a nuestras tierras hace 500 años en todo caso esto es muy brevemente porque en la conferencia de mañana yo ahondaré un poco más porque me voy a enfocar en esos documentos hoy quisiera hablarles en todo caso si me permiten de mí mismo así que en todo caso yo tengo cierto orgullo de hablar esa lengua primigenia de américa allá hubo en a lo largo de américa hubo tres grandes culturas que a veces se estudian muy grosso modo aquí en europa y la mayor parte de las veces un poquito equivocadas algunas informaciones pero bueno porque aquí se reciben informaciones de antropólogos sociólogos y no siempre han hecho el trabajo muy seriamente la gente que ha llegado lo digo con plena conciencia porque he peleado con algunos antropólogos allá de manera muy fuerte porque me molesta cuando un antropólogo que recibe una beca que se yo de la comunidad europea recibe un platal y allá llega corriendo y entonces bueno dígame esto, 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 esto y bueno señor si quiere investigar tampoco ni me venga a gritar y tampoco esto se va a decir en 10 minutos que no es un juego de fútbol usted tiene que vivir aquí si quiere saberlo y tiene que aprender mínimo algo de nuestras lenguas si quiere entenderlo y entonces he mandado al carajo a mucha gente de esta porque me parece una grosería yo creo que ninguna cultura debe tratarse así a nada más por la orilla si a uno le interesa una cultura mínimo debe ser repetuoso y dedicarle cierto tiempo bueno entonces eso es lo que he notado que en algunos libros no yo no voy a juzgar los de España pero he visto los libros de Europa en donde se habla de nuestras cosas hay informaciones bastante distorsionadas no lo vamos no vamos a componer el mundo hoy tampoco porque no nos alcanzaría ni esta noche ni esta semana y además yo tengo pagado el hotel solo mañana así que imagínense bueno entonces lo que quiero decirles es que de las tres grandes culturas de América estaba la cultura azteca que esto abarcaba de la mitad de México hacia el norte la cultura maya que se ha dado en llamar por los especialistas el área mesoamericana que esto abarca el sur de México lo que ahora conforman Chiapas Yucatán y Tabasco toda Guatemala parte de Honduras y parte de El Salvador eso era el área mesoamericana el área maya en aquel entonces luego en el sur es en donde estaba ubicado la cultura inca alguna gente mezcla un poquito sobre todo que entre los incas hablan quechua o quichua y yo hablo quiché y a veces dicen bueno es lo mismo y no no es lo mismo con ellos no nos entendemos absolutamente nada porque son raíces totalmente distintas son construcciones lingüísticas distintas por lo tanto tenemos una gran diferencia no es lo mismo así que la nuestra es tiene su propia característica más o menos en lo que podría llamarse pues el maya clásico ya mañana daremos algunas fechas tentativas hoy lo tocaremos así muy en la orilla era cuando se hablaba lo que nosotros llamamos en la actualidad la lengua maya madre la lengua grande y esta era ideográfica o jeroglífica se escribía con figuras no en aquel entonces se perdió esa escritura nosotros escribimos algunas en mi caso mi apellido Aqabal es de origen maya de la lengua maya clásica y mi apellido si lo puedo escribir ideográficamente por supuesto es decir si mañana tenemos una pizarrita por acá quizá podríamos hacer un dibujo que se yo una hoja donde más o menos para que tenga una idea cómo es que funcionan estas figuras que es bastante complicado de paso porque eso ya es pictografía y nos estaríamos metiendo a un terreno más complejo pero una idea no es mala tenerla ¿están de acuerdo? si bueno si no están de acuerdo igual lo vamos a hacer en fin entonces mi apellido yo tengo la suerte entonces de en este caso ya desde el punto de vista castellano es apellido en castellano decimos Aqabal en nuestra lengua es Aqabal y Aqabal traducido al castellano es aurora o amanecer como ustedes prefieran creo yo que casi son sinónimo a estas palabras bueno ustedes son gramáticos yo no entonces me ayudan si estoy diciendo mal así que entonces esto traducido literalmente es es un se refiere a una parte de de una manifestación cosmogónica de una manifestación del cambio en el espacio ese ritual mi apellido tiene que ver con la transición de la noche con el día y allá tenemos un símbolo el símbolo de nosotros los que tenemos es es un nombre por supuesto Aqabal es un nombre en español nadie se llamaría un hombre no se llamaría aurora porque porque eso es un nombre femenino en nuestra cultura es al contrario en nuestra cultura nos llamamos yo me llamo aurora justamente verdad claro eso no quiere decir que pongan lo voy a decir con todo respeto porque respeto las divisiones sexuales que hayan en la actualidad pero en todo caso eso no viene a remitirme a mí a convertirme en una persona femenina siempre soy un señor masculino que se llama aurora hablaba brevemente con chari hace unas horas porque algunos nombres castellanos incluso los usan los hombres allá verdad allá hay hombres que se llaman guadalupe y entonces es don lupe y la señora guadalupe es doña lupe porque a nosotros no hacemos diferencia entre si es femenino o masculino nos llama más por el sonido si suena bonito yo quiero llamarme así aunque sea un hombre de mujer aunque ahora por supuesto que las cosas han variado más porque ya hay otras imposiciones de orden social de orden en fin hay otras cosas en el caso anterior entonces nuestro un hombre femenino no venía mal de ahí que yo me llamo aurora de mi familia el símbolo nuestro es el jaguar porque este animal seguramente si no lo han visto físicamente habrán visto alguna fotografía o lo han visto por televisión su piel solo tiene dos tonos es amarillo con manchas negras o al revés si quieren el animal es negro con manchas amarillas pero son estas dos tonalidades las que distinguen la piel del animal y esto sencillo y por eso le llamamos ahora sí masculinamente el señor de la noche porque las manchas negras nos remiten a la oscuridad y las manchas amarillas a la claridad así que el jaguar viene a ser el símbolo nuestro y esta es la idea valga la repetición ideográfica que se presenta en el jeroglífico el jeroglífico presenta un jaguar ahora por supuesto que tampoco el jaguar lo vamos a ver como si fuera un retrato sino un jaguar estilizado diría yo surrealista si queremos usar una expresión más reciente pero el jaguar está sugerido dentro del símbolo bien todo este rodeo para decirles que entonces yo nací hablando maya quiche yo aprendí castellano cuando entré a la escuela primaria la escuela primaria todavía en la época en que yo nací no era muy bien vista en mi pueblo por la gente mayor en general los ancianos de mi pueblo no sólo del mío de los otros pueblos no aprobaban la escuela siempre fue vista y ahora como miro las cosas a lo mejor tenían razón como un medio de perversión entonces siempre se hacía todo lo posible por rehuir de la escuela no se escondían a los niños para que nadie supiera que había un niño en casa entonces o lo metían a uno en ollas grandes o a la copa de los árboles lo llevaban al fondo de los barrancos con tal de que no fuera llevado a la escuela porque la escuela además creo yo que el método que se usaba en aquel tiempo no era el adecuado la escuela era impuesta por las dictaduras tenía un carácter militar entonces los maestros salían acompañados de un militar de casa en casa y los niños pues éramos llevados con terror a la escuela es que realmente era espantoso porque era arrancado de la casa y vamos a la escuela eso era una cosa terrible en fin entonces por eso era que había cierta resistencia de nuestros abuelos de nuestros padres para que fuéramos a la escuela y habían otros inconvenientes que venían a hacer a agravar más este asunto en todo caso el caso mío del lado de mi madre mis abuelos mis bisabuelos usaban el cabello largo eso es un símbolo de distinción y yo era un niño de siete años que tenía su cabello mi madre me cuenta que tenía mi cabello bastante largo yo tenía me bajaba más allá de la cintura y ella disfrutaba haciéndome dos trenzas porque era un orgullo tener el cabello así cuando me llevaron a la escuela en mi pueblo solo habían dos escuelas la escuela de niña y la escuela de varones pero los directores de las escuelas eran militares entonces cuando mis padres dijeron pues este es un niño va a la escuela de varones me mira el militar y dice no, este es una mujer y sin más ni más a mí me mandaron a la escuela de niñas es decir yo hice mi primer grado como mujer ¿no? porque fue una cosa bastante complicada pero bueno así fue entonces yo pasaba como niña en ese en esos años al final obviamente había que insistir en que yo no era mujer yo era un varoncito entonces me cortaron el pelo para poder inscribirme al segundo grado en la escuela y eso fue pues como una catástrofe en mi casa mi madre sufrió mucho porque me quedé sin cabello pero bueno en ese tiempo entonces yo solo hice la escuela primaria yo soy de familia mis padres mis abuelos eran muy pobres ellos eran analfabetas obviamente y yo ya no no pude tener estudios de ninguna índole posteriormente me fui autoeducando una vez que aprendí yo a leer le tomé amor a los libros y desde que yo tenía 12 años hasta la fecha yo no he dejado de leer me he formado leyendo he mejorado mi castellano leyendo esto lo he hecho con pura lectura desde ese entonces hasta la actualidad tengo seguridad en ciertas cosas yo tengo una cultura general universal tengo una cultura histórica tengo una cultura literaria pero esto me lo he hecho por esfuerzo propio porque a partir de ahí es más en mi pueblo después del sexto grado de primaria ya no había otra opción hasta muy recientemente que ya tenemos escuelas de educación básica de educación media y bueno se puede obtener por lo menos un título de aunque de algún título de educación media a los que autoriza el ministerio de educación pero eso tendrá de aquí para acá unos 10 años anteriormente no teníamos esa oportunidad así que yo me formé leyendo mejoré mi castellano leyendo literalmente con el aprendizaje del castellano lo poco que aprendí en la escuela y lo que fui aprendiendo y sigo aprendiendo en la actualidad esto me dio a mí otra dimensión aprendí a descubrir que una cosa es verme verme a mí mismo a partir de mi propia lengua y otra cosa es verme insisto a mí mismo a partir del idioma castellano porque cuando me veo en mi propia lengua si me permiten decirlo me veo de adentro hacia afuera cuando me veo en castellano me veo de afuera hacia adentro ahora esto tiene una razón de ser nosotros somos profundamente rituales mis abuelos eran chamanes y entonces la cosmogonía que yo heredé de mis de mis de mis abuelos de manera inmediata esto me dejó una profunda raíz para verme desde dentro y conocer a mi propia gente en su propia lengua porque no es lo mismo ustedes me corregirán si yo hubiera aprendido otra lengua para otros fines intentaré explicarme hablo un poco de francés pero el francés lo hablo para comunicarme con los que hablan esa lengua únicamente me sirve para leer algunas cosas en esa lengua y meterme en la cosmogonía de esa lengua no ocurre lo mismo con el castellano porque el castellano es una lengua impuesta allá a través de la religión a través del estado en el que tenemos que contestar necesariamente todas las cuestiones oficiales y educativas en lengua castellana y esto es lo que entonces me obliga ahora espero no estar diciendo una torpeza pero me obliga a mí mismo a verme con una filosofía propia de mis raíces y la filosofía de esta lengua que como quiera que sea tiene 500 años de estar asentada allá no es igual a que yo tenga que leer algo en francés no estoy obligado a responder absolutamente nada en esa lengua en castellano sí porque las leyes de mi país se rigen bajo esas normas ahora yo sé que esto es un poco complicado tampoco vamos a entrar para salir hechos unos sabios esta noche solamente estoy tratando de ubicarlos en el desde la perspectiva de donde nace mi poesía de ahí entonces que en algún momento me he atrevido a decir que a lo mejor soy dos poetas en uno porque escribo a partir de mi lengua materna sintiendo pensando en mi lengua materna en lengua maya pero como no tenemos traductores en la actualidad aún entre nuestra propia gente entonces me tengo que autotraducir para compartir con el castellano hablante lo que estoy diciendo en mi lengua tiene una ventaja si quieren y una desventaja a la vez la ventaja en primer lugar es el hecho de que conociendo como presumo de conocer las dos lenguas entonces me esfuerzo por encontrar los términos precisos aunque sean términos regionales para decir lo que quiero en la lengua a la que traduzco ahora en algún momento dado hay algunos conceptos que están en mi lengua que son imposibles de traducir pero no quiero caer en el papel de Borges que dice que hay que traicionar la traducción seguramente se me ha traicionado cuando me traducen en alemán o que se yo en otra lengua que yo no hablo pero cuando yo tengo el problema de algún concepto que no puedo traducir al castellano de manera directa es ahí donde pienso que hago el otro papel del poeta en castellano porque entonces hago un rodeo para poder llegar al punto que quiero al punto que estoy diciendo en mi lengua de manera que el que me lea en castellano hasta donde sea posible no sea traicionado por mí mismo esto me dicen si este está enredado o paramos la cosa acá por ejemplo a lo mejor perdón pero es más o menos te trato de hacerles un marco para que voy a hacer una lectura de mi poesía ustedes van a oír como suena la lengua es decir aquí lo único que a lo mejor les importe es la música porque no van a entender nada a lo que quiero llegar es que cuando lea las versiones en castellano tengan la seguridad de que no les estoy mintiendo porque no quiero traicionarme a mí mismo y por eso es de que digo que cuando yo me veo a mí mismo desde dentro no sólo no me miento porque no tengo necesidad de mentirme sino que mi propia gente no no me ve falso sin mi propia gente igual me quiere porque no le estoy mintiendo y cuando leo a las personas que hablan en castellano quiero que tengamos otra vez la misma sensación por eso es que verme desde dentro es hablarme a mí mismo con una conciencia honda y profunda del valor telúrico de mi propio idioma que afortunadamente todavía está y que esta viene a ser el puntal o el cimiento de la cultura profunda del área maya que tenemos en Guatemala y cuando hago mis traducciones al castellano me estoy viendo de lejos pero estoy viendo a la misma persona que habla espero no haber sido muy enredado con esto ¿qué dice este maestro? una perfecta despedición de su perdón ¿qué dices tú Fran? ¿se enredo? muy bien el que se ha puesto todos los medios empiezan a leer pues bueno yo voy a leer algunas cosas por acá de este hecho alguna pequeña selección y voy a hacer eso leeré en mi lengua materna para que tengan idea cómo suena este este idioma telúrico a lo mejor vale la pena dar este detallito actualmente somos dos millones los hablantes de esta lengua y no todos somos bilingües hay todavía mucha población indígena que no es bilingüe algunos hablan algún castellano inmediato otros algún castellano únicamente lo que llamamos allá un castellano reducido de necesidad decimos teléfono porque no hay una palabra para esto tenemos que decir computadora porque no tenemos una palabra para eso ahora se está conformando un grupo de jóvenes para ver si se crean neologismos y entonces así tener algún término con el que podamos recurrir y llevarlo a nuestra propia lengua porque el neologismo siempre se ha practicado desde siempre le voy a contar nada más brevemente ya que estoy hablando de esto cuando llegaron los castellanos a nuestras tierras nosotros allá sólo comíamos maíz y comíamos la tortilla de maíz la tortilla española me gusta mucho pero esa no se hace allá esa se hace aquí allá comíamos sólo tortillas de maíz y tamalito lo que llamamos el tamalito una especie de bollito de maíz el trigo lo llevaron los castellanos allá cuando entonces bueno ahora para poder el ejemplo del neologismo allá hua w a hua así es como se llama el tamal de maíz hua cuando llegaron los castellanos como ellos todavía iban hablando ese barroco que llevaban de hace 500 años no entonces ellos se llamaban castelán y el castelán pasó a la lengua maya quiche como cachlan nosotros allá decimos cachlan ese deformón y entonces nos apropiamos ya de un sonido distinto y se decía cachlan para el castellano cuando los castellanos hicieron el primer pan y mis ancestros lo vieron entonces le pusieron un nombre y le llamaron cachlan hua es decir tamal castellano y en la actualidad todo pan hecho con harina se llama cachlan hua en quiche y el tamal de maíz se sigue llamando hua miren que bonito bueno digo es decir ustedes tienen que decir que está feo pero yo lo oigo bonito hablo para taparle la boca silencio lo oigo Gracias por ver el video. Hoy amanecí fuera de mí y salí a buscarme. Recorrí caminos y veredas hasta que me hallé, sentado sobre un tanatón de musgo, al pie de una cipresalada, platicando con la neblina y tratando de olvidar lo que no puedo. A mis pies, hojas, solo hojas. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. De este lado estaba el espanto. Del otro lado, nosotros. La cuerda del silencio estaba tan tilinte que de un momento a otro se rompería en un grito. Era de noche y ya la vela se había consumido. No sé de dónde sacamos fuerzas para no soltar el grito. El espanto se dio por vencido, se aflojó la cuerda y desapareció. Una vez vi la sombra de un espanto alargado sobre una pared recién encalada. La lucha de un espanto alargado sobre una pared recién encalada. ¿Cómo lo sabe? Preguntábamos. Cuando es de gente, el eco del toque es caliente. Cuando no, el toque es frío y no tiene eco. Y ese toquido, ¿de quién será? De alguien que acaba de morir y solo ha venido a despedirse. Esto puede parecer una cosa tan absurda, pero les quiero decir que Eugenio Montejo sí vino a despedirme al hotel allá en Madrid la semana pasada. Pero solo por la lírica puede convencerme. Bueno. Mientras las cosas sean buenas, yo creo que mi fe se mantendrá. Bueno, muchas gracias. Él bailaba como nunca se le había visto bailar. Y sus ojos solo eran para ella. ¿Con quién baila? Preguntó una voz. Con una sombra contestó el viento. Quizá valga la pena contarles a ustedes que... A ver si lo puedo decir de algún modo que no resulte ridículo. Pero el espanto de nosotros... A Fran lo va a explicar mejor otro día. Pero el espanto nuestro no son los mismos espantos de Fran. Los espantos de Fran son más... Yo no sé cómo se llamaría Fran. Más científicos, tal vez. Pero los míos sí son otros, ¿no? En todo caso, nosotros... Eso es lo que nos ha criticado la iglesia, nos ha perseguido. Y bueno, ustedes no se imaginan cuánta persecución hemos tenido acerca de esto. Aún así, insistimos. Sin embargo, el espanto nuestro lo entendemos como una energía que se anticipa para... La palabra predicción no me gusta. Pero sí, para anticiparle el futuro inmediato. Y es que no ocurre solamente... Les he leído algunos poemas del espanto visto como un aparecido. Pero también lo entendemos de otras formas. Solo les pongo un par de ejemplos. No defiendo mis espantos, pero así es como lo entendemos nosotros. Un ejemplo es esto. Si nosotros vemos relámpagos en el sur, sabemos que no va a llover durante 30 días. Y eso es infalible. Si vemos relámpagos en el norte, sabemos que va a llover durante 30 días. Un mes lunar. Y eso es infalible. Les digo con franqueza. El Instituto de Meteorología en Guatemala se equivoca cada tanto. Pero los relámpagos no se equivocan. Y entonces, no es superstición, ¿verdad? Sino que es esa comunión y comunicación que tenemos con esos fenómenos. Si ustedes quieren unos físicos y otros sobrenaturales. Pero que una razón tienen y que efectivamente se presentan. Todas las personas entendemos, tenemos una energía. Eso lo vemos desde allá. Algunas cosas, bueno, no vamos a abarcar tanto, pero Einstein o Carl Jung llegaron a la conclusión de que efectivamente no estábamos tan desorientados. Ellos vinieron a apoyar algunas cosas que nosotros ya manejábamos desde mucho antes. Por ejemplo, la teoría de la relatividad. Que aparentemente es la gran novedad del siglo XX a través de Albert Einstein. Pero eso ya lo teníamos nosotros allá. Solo que no dicho con tanta complicación y complejidad como lo presenta Einstein. Porque claro, con todas esas fórmulas ni las entendemos, pero las respetamos. En tanto que lo otro que puede entenderse muy fácilmente, pues tampoco se respeta. Qué complicado es el mundo. Pero, solo por ponerles un ejemplo acerca de la teoría de la relatividad. O sea, nosotros tenemos cinco puntos cardinales. Y entonces, esto de primera intención resulta tan absurdo, ¿no? Porque cualquier persona con, aunque sea un dedo de frente, sabe que son cuatro. Y si yo digo que son cinco, dice, bueno, sí, es que los indios son unos ignorantes. ¿Cómo van a hacerle caso a ese indio que viene a decir semillante torpeza? Ahora bien, el caso es de que si nosotros decimos que son cinco puntos cardinales, están los cuatro que ustedes conocen, que no los voy a repetir, y el quinto punto, perdón, el quinto punto cardinal es uno, soy yo, con todo respeto, es usted. Porque donde yo me encuentre, o donde usted se encuentre, ahí es el centro de la tierra. Usted es el centro de la tierra donde quiera que se encuentre. Y si usted no existe para nombrar a los otros cuatro, los otros cuatro tampoco existen. Entonces, para que los otros cuatro existan, tiene que ver en que los nombra, que los nombre, perdón. Y ese es el quinto punto cardinal, ese es usted, ese soy yo. Bueno, pues eso es lo que dice Einstein, solo que con una complejidad que igual no lo entiende uno. Nosotros lo decimos de esta manera tan sencilla, que bueno, ahí lo dejamos. Yo no lo había entendido en mi vida. Mire, hay cosas tan asombrosas, que a mí me, después digo, bueno, no, no estábamos tan desencaminados. Y de pronto, ya, ahí estaba. Y yo, bueno, esto fue otra cosa, porque estuve en la Universidad de Jerusalén, y pues allá me invitaron ya para hacer un desmenuzamiento de cómo es nuestra cosmogonía. Y entonces, pues hay muchas cosas que ya estaban dichas, solo que de esta manera ritual nuestra, ¿no? Pero ya cuando se ve desde el punto de vista científico, solo así es como lo cree la sociedad actual. De lo contrario, no lo creería nunca, pero bueno, otro día hablaremos de otro poquito. ¿Está de acuerdo? Ahí está el profesor de la Universidad que se está entusiasmando. Y ya vamos a venir a hacer todo un... Muy bien, yo vine a leer poesía, discúlpenme, siempre me salgo yo del comal, pero regreso. Me gustaba su huipil y se lo dije, pero ella entendió lo que no dije, y cada vez que podía, se dejaba ver. Recuerdo aquel día que me encaró. ¿Qué me quisiste decir con eso de que te gustaba mi huipil? Sí, solo eso le dije, que tu huipil era muy bonito. Ella se puso a llorar. Si los gallos no cantaran, no amanecería nunca. Los gallos nacieron antes que el sol. La ropa que mi mamá lavaba en el río, la poníamos a secar colgadas de los mecates que atirantábamos de un árbol a otro. Nuestras camisas rotas parecían cristos crucificados asoleándose. Este es un poema inédito, a ver cómo me va. Fran siempre me regaña cuando no es tan bien. A ver cómo me va, Fran, porque tú eres el juez. Yo soy tu nuevo sensato. Cada vez que duermo, me ausento de mí y agarro camino para lejanos tiempos. Y me encuentro con los nahuales y ellos me enseñan el sabor de las palabras, el sabor de los colores. Me enseñan a desdoblar el viento, a tejer los hilos de la lluvia, a escuchar el corazón de las piedras, a cantar con la lengua del fuego y a llorar con los ojos de la tierra. Cuando despierto, todo me habla en la lengua de mis ancestros. Perdón. Este es un poemita que quiero mucho. Es un retrato de cómo estamos por allá. Y dice, El sol se mete entre las tejas con esa terquedad de querer mirar qué hay dentro de nuestras casitas. Y se pone pálido al ver que con su luz es más clara nuestra pobreza. De vez en cuando, camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminaras solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Quisiera compartir un poemita con ustedes. Esto lo escribí en Japón, en una experiencia que tuve allá estando con los monjes budistas en la montaña sagrada Giesan. Aquí fue una experiencia bastante profunda para mí porque la idea era hacer en la medida de lo posible una analogía entre la espiritualidad maya y las espiritualidades de Japón. Obviamente, con quienes yo encontré una concomitancia asombrosa es con el Shintoísmo. Porque el Shinto es animista y nosotros somos animistas. Así que, ellos son una congregación muy respetuosa, gente que es cultísima, dispuesta a aprender, a preguntar. Fue una experiencia maravillosa esa allá con los monjes budistas. Así que, este poema que, hablando con Chary hoy, descubrí que tengo una lectora, a ver si me acuerdo. ¿Maku? ¿Estás ahí? ¿O te fuiste? Ahí está. Bueno, esto es para ti. La campana de Sandayakushi. Om. La vieja campana, con su enorme boca, llamando al mundo. El eco viaja sobre las montañas, arrastrando la campana. Om. Y se vuelve viento. Esta es una experiencia profunda. Obviamente, se siente la influencia japonesa en el poema. Alterno ahí con la onomatopeya. Sin embargo, en nuestra cultura, la onomatopeya es algo que está presente. En el lenguaje cotidiano, eso va, lo vamos alternando. Les pongo unos ejemplos, las voces de los animales. Es decir, los animales, para nosotros, hablan. Entonces, el perro, cuando ladra, dice, ajau. Y escuchamos a un perro, ajau, 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 ajau. Y ajau, traducido literalmente al castellano, es dueño. De modo que si el animal dice, ajau, 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 está defendiendo lo que es suyo, dueño, dueño, dueño. Bueno, los gatitos casi siempre maúllan cuando entran. Nunca, al menos, hace la experiencia de los gatos de allá. Un gato cuando sale de la cocina no maúlla. Maúlla cuando entra. Y entendemos que el gatito dice, ajau, ajau, ajau. Entra saludando. El gato dice, señora, señora, señora. Entra hablando muy cariñosamente. Es lo que entendemos en la voz de los animales. Los gallos son aún más profundos porque ellos sí cantan una oración o una frase. Lo voy a decir hablado y después lo canto y luego la traducción. Y van a darse cuenta. El gallo dice, sakir, ri, kij. Sakir, ri, kij. Traducido al castellano es, está clareando el día. Eso es lo que dice el gallo. Y cantado, entendemos que lo canta. Sakir, ri, kij. Sakir, kij. El gallo está cantando, por lo menos, tres palabras que entendemos. Zahir Reqir está clareando el día bueno, esto digamos es con respecto a cómo funciona la onomatopeya como lenguaje no sólo como sonido ahora, por supuesto que también hay sonidos que nos llevan a la profundidad he hecho yo una apropiación de esto con este poema que he titulado las voces del agua, entendiéndolo desde el punto ritual nuestro el agua habla dentro de su propio corazón que eso sería el concepto que tendríamos del agua y el agua tiene diversas edades y las diferentes manifestaciones del agua tiene diferentes voces a ver, espero no enredar no canta igual un charco que una lluvia no es lo mismo una caída de agua que un río o un lago y bueno, entonces por aquí vienen estos sonidos yo-chin-chó ponou, 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 ponou pulpo, ponou, ponou chan, chan, chan hap, hab, hup, hab, 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 hab A ver, si alguna vez están estados de cerca del agua, alguno de estos sonidos les es familiar. Aquí hay sonidos del agua cuando va pasando entre piedras, hay sonidos del agua cuando cae, sonidos del mar, el sonido de llovizna, sonido de lluvia mezclada con viento. Nuestra lengua, creo yo, si espero no cometer una imprudencia, tiene esa virtud de poder atrapar ciertos sonidos de la naturaleza y las llevamos a nuestra lengua. Y para, yo ya sé que se están durmiendo, ya nos vamos. Entonces voy a terminar con esto que se llama Cantos de pájaros. Este poema, leí parte de esto en aquel entonces. Lo que pasa, Fran, si tú te has dado cuenta, este es un poema que está creciendo, lo estoy convirtiendo en un relajo. En fin, no sé en qué lo estoy convirtiendo, pero se ha estirado de tal manera que la próxima vez voy a terminar cantándolo solo aquí y todo el mundo se va a alargar. Pero vamos a cantar una parte para que salgamos juntos, porque no quiero irme mañana temprano solo buscando la puerta. Este se llama Cantos de pájaros. En maya quiche, shirishitem chikop. A ver, aprendamos una palabra, no sean ingratos. Shirishitem. 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 Shikop. ¿Verdad que suena bonito? Sí, no, 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 se hagan los que la gran cosa no. Si, esta es una lengua preciosa realmente. Muy bien, Cantos de pájaros. Klis, 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 chok, 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 chok Corrupup, Corrupup Tuktuk, Tuktuk, Tuktuk Szar, 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 Tukur, Tukur, Tukur Cup, 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 cup. Sack or, sack or, sack or, sack or, sack or. Cic, 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 cic. Tu gumus, tu gumus, tu gumus. Cup tum, cup tum, cup tum. Ich perpac, ich perpac, ich perpac. Cic, 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 cic. Cucu, 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 cucu. Tli tli tli, tli, tli tli tli, tli tli. Sir, er, sir, sir. Ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc Tochich, 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 torochocho, 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 pachuch, 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 jojo, 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 jojo. Estos son pájaros de mi región, por supuesto que no todos cantan al mismo día ni en la misma época, esos cantan a lo largo del año. Aquí lo que he hecho yo es amontonarlos en dos páginas muy caprichosamente. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, pues esta ha sido la maravillosa lectura comentada de Humberto Acabal. Mañana tendremos el privilegio y el orgullo de tenerlo otra vez con nosotros, haciendo la literatura maya desde el siglo XV hasta la anterioridad, la sala de coloquio. Y esperemos disfrutar tanto o más incluso que hemos disfrutado hoy. Al hecho, agradecerle vuestra presencia y esperemos vernos mañana a las 7 de la tarde, un poquito más temprano que hoy. Gracias. Gracias.